El snowboard para mí es mi forma de expresión, es donde paso más horas. Lo que más me gusta hacer, lo que hago todos los días y de lo que he aprendido a ser quien soy. La medalla de plata es un premio a todo el trabajo que llevo haciendo y personalmente una recompensa también. Esta medalla de plata que he conseguido la ha puesto donde tenía que estar. Es la rider de freestyle, más peleona y con más ambición que he conocido nunca. Tengo que seguir haciendo esto porque no solamente me estoy aportando a mí misma, sino estoy aportando a un deporte en general. Sin duda es una de las mejores deportistas españolas de la historia, que ha conseguido éxitos en todas las grandes competiciones que ha disputado en el mundo del snowboard. Es una referencia enorme, no solo en España, a nivel mundial. ¡Era un par! Era algo que ya tenía que suceder. Es una deportista que no se rinde, una luchadora. Era la persona que más se merecía esa medalla por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha luchado, por haberse quedado a las puertas tantísimas veces. Aunque yo no haya competido en cinco Juegos Olímpicos, he competido en tres. Sé lo que cuesta también llegar ahí. Constancia de entrenamiento diario, de intentarlo, intentarlo, intentarlo. Al final, conseguirlo. Yo quiero pensar que yo aporto al snow lo que a mí me transmite el snowboard, que es de sensaciones, de adrenalina, de nervios, de motivación. Por fin el deporte ha sido justo también con Quedal, ¿no? Y al final, hubiese con una medalla, pues es encomiable y es un orgullo. La pista es un lienzo donde tú puedes hacer tu obra de arte. Eso me da una motivación y una certificación de decir sí.